Para vosotros, traiganme un pasillo de vino, por favor, que quiero ganar mi cena. Yo quiero morirnos, de amor. Y no pido que acude mi pena, me dejé tan solo esta noche, acompáñame hasta que me duerma, que no importa mi mal, que ahora muero. Y no pido que alegría a tu princesa, no le digas a nadie que me encontró, tan peinado a tu rechazo, que en mi llanto se importa mi cosa, parece que a nadie le importa, cariño mi triste otro. No, mi niño, mi niño, cada vez se levanté. Es una pena, una vacuna de una triste borrachea, que quizás mañana en verdad sufriré. Y no pido que alegría a tu princesa, no le digas a nadie que me encontró, tan peinado a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo. Y no pido que alegría a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo. Y no pido que alegría a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo, tan peinado a tu rechazo. Y no pido que alegría a tu rechazo, tan peinado 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 a tu re Y el Señor no me dominara, desde eso me despido hasta mañana, para mismo gringo, la misma pena, para mismo gringo, la misma pena, para mismo gringo. La misma pena.